¿Qué tal, Samanduchis Gamer? Yo soy Dragon y está conmigo... ¡Changuito! ¡Uh! Que para mí que ya se volvió del otro clan porque lo que vamos a discutir el día de hoy va a estar pero de... Vamos a deschongar. Si nos agarramos a putazos... Va a ser por su culpa. Por su culpa de la morrisa de hoy en el día. Pero vamos a darle esto, mi querido Changuskis, que se llama... Dejemos hablar del tema del día de hoy. Vamos a hablar del Game Pass. Del Game Pass. ¿Y qué tiene de bueno o de bonito el Game Pass? Ya no supe. Lo peor de todo es que por primera vez el... El tema del... Lo vamos a decir ahorita. El tema del Rincón del Game se nos ocurrió ahorita unos segundos antes de que empezáramos. Tenemos otros temas pero... Fuerte salió. Sale pues aquí chavos. Iniciamos. ¿Qué tal, comunidad gamer? Esto es el Rincón del Gamer. Los dejo con Hidracon y Changuito. Iniciamos. El burió a... ¿De qué? ¿El rincho qué? O sea, el burió al Chiru Miyamoto. Apenas estaba escuchando. ¿Ah, sí? Sí, bueno, ya ahorita. Ay, pero le fue peor a ese güey cuando en vivo este... Sí que se le dio a un viaje que me la manda la verga. ¿Cómo se llama? ¿La morra? Ay, María León. Que ya no me gusta, fíjate. Fíjate que ya no me gusta a María León. No le cayó bien los treinta y tantos. O sea, cuando entramos a la edad de treinta años para adelante. Como que ya no le cayó bien los treinta y tantos. Como que ya no le cayó bien esa edad. Cuando tenía sus veintitantos... Güey, o sea... Güey, todo por servir se acaba. ¿Alguien dice esto en vivo? Perdón. Sí lo editó aquí. Amigos, sí lo editaste. Sí, por qué. Pero bueno, vamos a hablar del tema, mi querido Changuito. Que vamos a hablar el día de hoy de... Fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a hablar del Game Pass. Pero bueno, vamos a iniciar, chavos. Estamos en desacuerdo y acuerdo del Game Pass. Es lo de hoy, no es lo de hoy. Es funcional, no es funcional. Yo digo que en él, yo digo que este güey es jotingolingo. Pero pues a ver, cuéntanos por qué te gusta el Game Pass. Aparte de que te gusta que te den para tus cronas. Fíjate que el Game Pass para mí es un servicio que... Para empezar solamente... Bueno, para empezar a hablar de esto, el Game Pass es solamente... Es un servicio que lo puede hacer Microsoft. O una compañía que tenga los... Ya sabes los... ¿Cómo les diríamos? Los bolsillos sin fondos, vaya. Porque tiene que ser... O sea, digo, para una empresa tanto como para Sony. Y menos para Nintendo no es algo que sea viable. Para empezar, digo. Solamente ese tipo de servicios los tiene que sacar una compañía ultra mega millonaria. Casi, casi dueña del mundo, nada más cierto. Pero bueno, ya hablando del tema del Game Pass. Para mí se me hace algo que fue un gran acierto por parte de Microsoft. Se me hace que va a ser... Si no el futuro de los juegos, va a ser algo que conviva con lo tradicional de un juego. O sea, ¿qué quiero decir? Que tú digas, compras tu juego, lo pones en consola y tal, tal. Pero del otro lado va a haber este servicio que la neta va a beneficiar a mucha gente. Y que desde mi punto de vista es algo que fue un gran acierto de haberlo hecho. La verdad yo no puedo... Catastrofe mundial. Fue algo que la neta yo cuando vi dije, no mames, a poco... Casi, casi el Netflix de los videojuegos. Y como te vuelvo a repetir, si no lo sacó Nintendo y Sony es porque obviamente no son unas compañías que puedan sostener ese modelo de negocios. Porque es algo que se invierte mucho y se pierde también. Se pierde mucho dinero y es algo que Microsoft le apuesta a largo plazo. Porque obviamente si quiere ganar dinero necesita más, muchísimos más millones de suscriptores para que esto sea rentable. Digo, porque ahorita no lo es. Estoy de acuerdo contigo en ese punto de que Microsoft está haciendo una inversión. Pero cabrona. Pero cabrona, exactamente. Una fuerte inversión a largo plazo. A larguísimo plazo. Y lo vemos porque ya está absorbiendo muchas empresas de videojuegos. Muchas desarrolladoras de videojuegos. ¿No? Varias compañías. Y sobre todo porque sus AAA, que paga con dinero, obviamente, muchos millones, sale en día uno en Game Pass. De hecho me voy a robar la frase de otro canal que se llama 3D Juegos MX. En el cual... Sale Rodogón y... Le hacen mofa en una sección que se llama Las Noticias de la Semana. Si no mal recuerdo. En el cual hablan que dicen que... El señor dinero. Y sale Phil Spencer. Sale Crack. Que le hace mofa al monstruo este de Halo. Sale en el Halo. Que ya cada rato lo mencionan porque están mencionando que cada rato compran compañías de videojuegos. Está bien. Es una inversión a largo plazo porque no sé qué... La finalidad de ellos es crear... Ser el monopolizar. Creo que esa es la palabra correcta. Monopolizar los videojuegos, ¿no? Cosa que no quiere... Nintendo como que le entra y como que no le entra. Porque Nintendo pues como que se crece aparte. Mira, él es... Esa casa aparte. Sí. Y que le está yendo bien, digo. Está yendo... Sí. Nintendo es Nintendo y no le vamos a... O sea... Desgraciadamente a Nintendo no le vamos a poder dar una patada en el culo y decir... Este... Ya no participas, ¿no? Porque va a seguir ahí. Va a seguir ahí el cabrón. Este... Pero que sí se le puede caer el teatrito encima. El telón y todo el pinche teatro encima. Todo el escenario es PlayStation. Porque es la competencia más fuerte de Microsoft. Sí, es como más directa, güey. Y a sabiendas de que siempre, siempre, siempre en las generaciones del Play 1 o Play 2... Siempre ha sido mejor PlayStation en ventas. En ventas. A comparación de Xbox, ¿no? Que ahí se agarraron de ahí en la época de... En la generación séptima. En la séptima generación que fue con Play 3 y 360. Ahí... Una madriz sabrosa, ¿no? Sí, claro. Después ya fue mejor el Play 4 que el Xbox One. Ya sabemos por qué. Dejo gran parte por Microsoft. Por las pendejadas más. Por las pendejadísimas, güey. Pero fíjate, todo el caso contrario. O sea, pero eso es lo que hace Microsoft, ¿no? El caso contrario es decir, no puedes prestar juegos, no nos puedes... Sí, claro. Tienes que estar con el todo en línea huevo. Huevo. Tienes que utilizar el quinielo a huevo. Ajá. Un pie entre más. Y ya, claro. Y la burla que le hizo PlayStation, ¿no? De ahí como que dijo Microsoft, ok, morros, ¿quieren eso? Pues les vamos a dar eso, ¿no? Pero a consecuencia de que... Claro, de los errores y de que tenía que... No, no, no. No de los errores, pero... Pero en su competencia hay que entender algo. La competencia de Microsoft no somos los consumidores de videojuegos. La competencia de Microsoft es Sony. Sí, sí, sí. Pero eso lo sacó a base de todo el cagadero que hizo Dawn Matrix. Y ya entró Phil Spencer y dijo, a ver, vamos a... Que Phil Spencer fue de los, si no mal recuerdo, de los que estaban ahí trabajando con Gyrf. ¿Me equivoco o no me equivoco? Yo la debo, eso sí no sé muy bien. ¿Por qué eran Rob Ferguson? Sí, claro. Ah, no, perdón. Me equivoco, era Rob Ferguson y Clint Vecic. Clint Vecic que fue como el director. Pero contra el Ferguson, no sé si fue co-creador, ¿verdad? Pero también fue algo en pieza importante. Y Phil Spencer estaba ahí dentro, ¿no? De ahí saltó a... Ya trabajó, obviamente, ya trabajaba bien, ya tienes ese, sí. Pero no sé si fue, si estuvo relacionado con el juego bien. Sí, creo que sí. Según yo sí. No, yo no sé. Porque también Gyrf hay que también ser honestos. Gyrf fue uno de los juegos que catapultó también hasta estas consolas, ¿no? Del 360. 360 fue una creación de Epic Games y obviamente Microsoft compró la franquicia. Porque querían ellos que su juego insignia, querían que fuera Hero, que lo siguen poniendo el casco de Master Chief. Sí, claro. Pero el que le catapultó hoy, que yo más nombre fue Gyrf. Últimamente ya su franquicia más importante, por así decirlo, que digo, y arte ya tiene franquicia. Bueno, es Gyrf. Obviamente ya tiene franquicias como son Doom, este, Elder Scrolls y todo, porque pues ya compró Bethesda. Y los Forza también. Digo, Forza también aparte. Pero así, la más importante hasta el momento ahorita es Gyrf. Cuando ellos decían que era Master Chief, ¿no? De Halo. Sí, al principio. Es que mira, ya... Y bueno, este tema aparte. Bueno, pues no aparte. Halo ya está en decadencia. Sí, sí, sí. Sí, claro. Es que realmente no... Aunque muchos lo alaben y le digan cosas bonitas de él. Y digo, en gusto se rompe géneros. Para mí Halo, por ejemplo yo, y creo que también para ti, no fue un juego que catapultara. No fue un juego insignia. Para nosotros, al principio sí. La verdad, sí, fue la que le dio nombre y le dio identidad al primer Xbox. Y todavía en el 360 salieron juegos que obviamente nosotros no lo probamos. Pero es que, por ejemplo, vemos como un juego que también es muy bueno. Muy corto, pero muy bueno gráficamente en su momento y hasta la fecha. Si lo juegas no te vas a aburrir. El de Roma, The Rise of the Roma. Ah, pero es de Roma. Sí, el juego que salió Critic, pero Palace of the One, ¿no? Palace of the One, exactamente. Es un buen juego. Pero no por eso quiere decir que es el juego insignia de la consola. No, de hecho fue como que el juego con el que dijeron, gráficamente, chavos, así se va a ver el Xbox One. Ah, sí, claro. O sea, eso fue como el tech demo que iban a, por así decirlo, el que iba a repetir. Y no es un mal juego, si ya lo has probado y lo has visto. Yo no lo he jugado. Tuvo reseñas feas, yo no sé, pero... Es que tuvo reseñas feas porque era muy repetitivo en la parte de los combos, ¿no? De los dos. Sí, creo que sí. Ah, es cierto, tienes razón, era muy repetitivo. Pero gráficamente se vea bien. Eso es un discurso. Eso es un discurso. Discutirlo, ¿eh? Y el punto más fuerte que tuvo en su contra es de que era un juego muy... O sea, gráficamente muy chingón, pero su historia... O sea, lo que le pasó a The Order, ¿no? Ándale, The Order. Pero eso fue The Play 5. The Play 5, perdón. Ajá. Que también un gran juego, me lo recomendó el Pokémon, que lo jugara, muy buen juego. Para mí no me gustó porque la... El de Roma es algo histórico, ¿no? El Rise of the Rome. Es que a ti no te gustan los juegos que con vida... Creo que me dijiste... Futurismo. Futurismo con... Con el pasado. Con el pasado. A ti no te gusta ese estilo. Sí, sí, sí. Pero eso ya es tema personal. Sí, 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 es tema personal. Pero sí lo llegué a ver y no me llamó la atención. Vaya. Regresando a lo que vamos de los juegos de Insignia y de esto que está haciendo Microsoft. Regresando a lo de Game Pass. Game Pass, que era el quinto partido. El punto de partida es de que ellos, al final de cuentas, la inversión que hicieron es para tener el monopolio de los videojuegos. Porque es la pelea que tiene con Sony. Que Sony, yo creo que si Sony es a lo que iba. Si Sony da el brazo tercer. Bien. Ahora, yo no defiendo a Sony porque yo también soy partidario de que ya existe el crossplay. Estamos de acuerdo que no existan las exclusivas. O que sí existan, pero que sean muy pocas. Pero Sony apuesta por las exclusivas. El juego tradicional. El juego tradicional. El juego, este... No, el juego... ¿Singo player? No, no, no. Es que no estamos... No, no. En cuestión del sistema de juego. Está yéndose por lo tradicional en cuestión de tú compra tu juego, ponlo en tu consola nada más. Los juegos... ¿Es que el single player es historia? Sí, sí. Pero me refiero a su modelo de negocio es lo tradicional. Lo que todo el mundo conocemos. Tú vas a tu tienda o lo que tú quieras, descargas tu juego y todo eso. Pero también tiene el digital. Sí, sí, sí. Pero me refiero a que va apuntando más hacia... O sea, hacia lo tradicional que todo el mundo conocemos. O sea, él dijo... Yo un modelo como Game Pass es insostenible para nosotros. Sí, tienen como por ejemplo... Apenas sacaron su... Es que por ejemplo... Tienen el sistema de PlayStation Now, creo. Pero no es lo mismo que Game Pass. Nada mismo. Sí, sí, sí. Porque bueno, es lo mismo. PlayStation Now quiere entrar al crossplay. Y por lo mismo... Si no entras al crossplay, pues no puedes tener otras franquicias, otras creadoras de videojuegos. Como a lo mejor fuera Among Us, como Guy Fones y otros títulos. David, David que sí está. David, David, si está, ¿no? Pero por ejemplo, tú dime... Entonces le falta esa expansión. Es decir, vamos a admitir más juegos para que los usuarios de otras consolas tengan esa posibilidad de jugar con nosotros. Y como tú dices, como si Sony dice que el futuro... Bueno, ellos se aferraran en sus... Nosotros son las franquicias, el juego, los triple A y todo eso. Pero pues si no es eso, ¿qué es? O sea, si no tienen el dinero para hacer algo como Game Pass, se tienen que defender con algo. ¿Y qué es? Pues exclusivas. Pues ahí tienes... O sea, la verdad es que por ejemplo, te pongo un caso que fue de lo magnífico, lo maravilloso, lo estelar, lo icónico. Que fue The Last of Us. ¿La neta? Con Don't Bar. O God of War a caer en lo bajo, en lo vil, en lo mediocre que fue The Last of Us 2. ¿Estamos de acuerdo? A ver, a ver, a ver, a ver. The Last of Us 2 tuvo críticas cabronas. Pero eso fue más... Mira, a ver, a ver, a ver, a ver. The Last of Us lo criticaron, ¿no? En el sistema de juego, ¿no? Porque bueno, sí, al final que nada más dijeron que fue un poco repetitivo. Y dijeron, nada más como que lo largaron... Se ve que en cierto... Yo porque no lo he jugado. Se ve que en cierto punto del juego se hace muy repetitivo porque lo quisieron alargar. Por lo que he leído las reseñas. Pero lo que se quejaron mucho los videojugadores es en el modo historia... No me vayas a expoliar, güey. No me vayas a expoliar. Se ve que en cierto punto de la historia pasa algo o suceden cosas que a los jugadores no les gustó. Pero fue más que nada en ese sentido. No como el juego, como el producto en sí. Te voy a decir lo que pasó. No, o sea, que te quedó. No, no, no. Bueno, eso ya me di cuenta, güey. O sea, pero... Bueno. Te muere. Pero no, güey. No, 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 ya, 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 ya. Aparte de eso... Te conozco, güey. Eres bien espoilero. Yo no le he jugado. No, güey. Pero mejor si escuchas algo me vas a decir. Nada más lo dices, carajo. De hecho, de hecho... Punto, punto. Salud, salud. Salud, salud. Ahí te va. ¿Cuál fue el punto? Porque te llamen... Yo jugué The Last of Us 1, ¿vale? Creo que ya lo viste, ya lo viste. Ya creo que no te puedes poliar nada. Pero jugó mecánicamente en el control. Sí tenía pequeñas fallas. Pequeñas fallas. Y más en sus momentos de desesperación. Que te cae un zombie por atrás. Que tienes que tener una... Un su juego perfecto. Una reacción rápida. Entonces, tiene esos pequeños defectos, ¿no? También, por ejemplo, agarrabas un francotirador. Y el francotirador era muy, pero muy lento, ¿no? Que tenías que hacer el paro a la... No es malo si la chica... La chica tenías el francotirador. Joel era el papá, ¿no? Bueno, el señor. Una mala chica, si me acuerdo. Está Eli. Eli. Creo que Eli tenía que defender al Joel. O Joel tenía que defender a Eli. Al revés. Eli a Joel. Entonces, yo jugué esa escena. Y sí se me hacía el franco como que muy tedioso. ¿Va? De ahí afuera, si nos vamos a la historia, los gráficos... Sin mayor a... A tirar el trasero. A tirar el trasero del juego. Muy bonitos. Muy buenos. Sin, claro. Este... Tenía fallitas, ¿no? Tenía pequeñas fallitas que decías... Ok. ¿Va? Pero The Last of Us 2... Siento que tienen más críticas de aceptación. Como dices tú. Porque es muy repetitivo. Tiene fallas en los controles. Más que el primero. Pero yo no lo puedo hacer porque no lo puedo. Este... Yo también de las reseñas que he tenido tampoco. Otra cosa que habían prometido Naughty Dog y Sonic que iba a ser exclusivo. Los primeros. Que ese era como que un acuerdo que había hecho Sony. De que iban a ser exclusivas. Y lo habíamos comentado aquí en un rincón. Iba a haber exclusivas temporales. Y después iba a haber apertura. En este caso se había anunciado en un tuit. Que iba a salir para PC. Y al final de cuentas dijeron los de Sony. No, güey. Se entiende por obvias razones. De que PC pertenece a Microsoft. Y iba a estar dentro del Xbox o Game Pass de PC. A lo mejor no de consola. Y fíjate. Qué bueno que mencionas eso. Porque es una forma de defenderse Sony de Xbox con su Game Pass. Pero mal hecho. No me va a decir. Pinche chonguito. O sea, güey. Porque a Sony no le queda de otra más que defenderse con sus franquicias. Pero a ver. Porque él no puede hacer algo como Game Pass. Estamos de acuerdo. O sea. Pero Naughty Dog. Sí, pero es arriesgarse mucho a quedarse en la bancarrota. Vamos a hacer esta pregunta. Te dejo esta pregunta. Naughty Dog pertenece a Sony. Sí, güey. Eso, eso, eso. Santa Mónica. Tú eres Sony. Tú dices. Seca como exclusiva para mi consola. ¿Va? Una vez que salió. Porque salió para Play. Hay que también entender que este juego salió para Play 4. Y después. ¿Cuál? Play. Este, Last of Us 2. Ajá, nada más para Play 4 nada más. Ajá, ahorita. Ahorita no está, no está aporteado para Play 5. Nada, para nada, nada. Güey. Tienes que, o una de dos. O Sony ahorita aquí, es a donde voy. Tiene dos caminos. O uno. Lanzar el juego para la Play 5. Mejorado como el remaster. Que para su celular en la Play 3. Para la Play 4. O, o abrirlo al nuevo público. Aquí voy con el nuevo público. Puse Xbox. PC. Y si se puede y por qué no. No, mam. Es que tú tienes que vivir de tus ganancias, de tus ventas, güey. Sí, claro. Pero me refiero a que. El juego a estas alturas. A estas alturas. Te hago la pregunta. ¿Se va a vender la Play 4 ahorita? ¿Play 4 o la Play 5? La Play 4. No, Play 4. ¿El juego nunca que en la consola salió? En Play 4. ¿Se va a seguir vendiendo esa consola o la Play 5? ¿Qué es más fácil que vendas? Pues ahorita yo supongo que van a estar vendiendo todavía Play 4 para los que no quieren. No les alcanza para un Play 5, digo. Ya llevamos más de un año. Sí, digo, todavía. O sea, mucha gente. Y no es problema para que digan. Ah, pues nada más en México. Es que no puedes. Yo soy de las personas que no puedes vivir en el pasado. Es una de las comunidades que tienes que. No, 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 no. O sea, todavía se sigue vendiendo el Play 4. Pero ¿cuál es la que tiene más ventas ahorita? ¿Más ventas? Es que no nos venden. Ah, claro. En cuestiones de la última generación que ahorita está pasando. Ah, pues Play 5. Entonces, volvemos a lo mismo en la primicia. O sea, centremos en el mercadeo. O vendes. O sacas el juego para la Play 5. Ya, o ya. Para poder catapultar esta consola. Y quedarte. Ahora sí. Bien establecido con la que mejor ventas tiene. Y mejores juegos tiene. O lo aperturas a las demás consolas. Porque el juego se te va a estancar, güey. Es a lo que voy a. Pero a ver, a ver. ¿Qué tiene que subir con lo de Game Pass, güey? Porque estábamos. Estoy hablando. Estábamos hablando de las fallas. De que este juego. Voy a lo mismo. Ahí están las ventas, güey. Sácalo otras consolas para que se venda. Esas ganancias son para Night 2. Que Night 2 pertenece a PlayStation. Sí, sí. Pues es su casa de software. Entonces, ¿por qué no le aperturas a Game Pass? Para que se siga vendiendo en otras consolas. Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Porque no lo sacas a Play 5. Lo dejas, este. A ver, va, va. Monopolizado. Ese es un desmadre, güey. En Play 4. Porque esa no es la filosofía de Sony. Yo sé que no. Pero eso es que tiene que ver con Game Pass. Esa es mi crítica de Sony. Va. Ahora nos vamos a Game Pass. Ese es el punto bueno de Game. Ese es el punto bueno. No de Game Pass. Del crossplay. Ah, pero eso es diferente. O de lanzarlo en otras personas. Pero mira, el cosplay, tú juegas un juego en Play 5 y puedes competir con PC. Porque yo sé que el... Mira, 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 mira. ¿Estás confundiendo? No, no, no. Yo sé que tiene un juego en Last of Us 2 que es online. Pero es que mira, te estás confundiendo, te estás confundiendo, te estás confundiendo. No, no, no. Mira, 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 mira. Cuando dicen el crossplay es porque, por ejemplo, sacan... El juego es que pueden jugar en todas las consolas. Sí, claro. Pero, por ejemplo, un Battlefield que no es una franquicia de Sony. No, es el Battlefield. Exacto. Se puede jugar en Play 5. Un ejemplo. En Play 5, Xbox Series, digamos. Y PC. Y PC. Y PC. Pero no, pero... O lo que tú quieras, celular. O sea, eso es el crossplay. ¿Y por qué me haces menos en el Nintendo Switch? No, pero... Bueno, güey, espérame, déjame preguntar. Es el crossplay, güey. Ajá. Pero una franquicia hecha por la... Pero una franquicia perteneciente a Sony, este güey no va a poder jugar... O sea, porque el juego no existe para Xbox. Porque es una franquicia de Sony y no puede haber crossplay. Bueno, es que se lo que... Es mi crítica hacia Sony. Sí, güey. O sea, pero me refiero a que como hundiste las cosas. No, no, no. Ahora me voy a... Sí, güey. No, mami. No, no, no. Es que mencionamos este juego porque es de mi crítica hacia Sony. Ahora, mami, críticas al Game Pass. No, pues yo no le voy a contar fallas, güey. No, pero me refiero a que tú dijiste... Es que Sony no quiere crossplay, pero obviamente... Es que, bueno, tú dijiste franquicias en... Es como si dijeras... Además, déjame decirte ese argumento. ¿Por qué? Porque sé que el The Last of Us, no sé si lo investigaste tú, tiene un juego... Un minijuego, un juego online. Sí, claro. ¿Puede ser cosplay por ese juego online? Pero en PC. Entonces, bueno, si se quisiera en PC... Cosplay, cosplay. Bueno, pues no, güey, porque es una franquicia de Sony, güey. Pero entonces volvemos a lo mismo. Sí. Y nada más pueden jugar, güey, es de... De Play 4. Cosa diferente que si hubieras sacado un juego Battlefield, pero es una franquicia de Electronic Arts, pero Sony no quiere decir... No, no, yo nada más... Pero Nintendo ya accedió, güey. Por eso, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Esa, porque, por ejemplo, son juegos que, por ejemplo... Son exclusivas. Son exclusivas. Exacto. Son en lo que no quieren... A ver, chavos. Son en lo que no quieres que, por ejemplo, tú aunque sea un juego que no sea de Sony... Ajá. O un... Estoy poniendo Battlefield por poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Pero que no se juegue en Play 4 con Xbox, aunque no son una exclusiva de Sony, pero es porque es un juego de Electronic Arts. No te... A ver, es que sea lo que voy. Aventó esta propuesta Phil Spencer de Xbox. A ver, chavos. A ver, tú eres Sony y tengo aquí al lado el que es de Nintendo. A ver, chavos. La situación está esta. La situación está esta. Yo te presto mis personajes de Gears, de Halo, insignia de que son de Xbox. Pero bueno, eso es otra cosa. No, no, no. Para que tú saques tus juegos y de repente en algún momento podemos hacer crossplay entre todos. También prestarnos los juegos. ¿Qué me explicó? Bueno, pero eso es otra cosa diferente. No, no, no. Esa fue la propuesta que hizo Xbox. Nintendo dijo, sí, ¿por qué no, güey? No creo de Nintendo, güey. En verdad, no creo... No, no he visto ni... No he visto. Nintendo le prestó, no me acuerdo en qué juego. Ya hay un juego. No, todavía no sé si se... Que es diferente que Microsoft sí le prestó un juego a... Bueno... A Nintendo cuando sacó el... ¿Cómo se llama este? ¿Smash Rush? No. En el Smash Bros. Microsoft le prestó su juego. Que fue el de, ¿qué? Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie. Porque le pertenece a Microsoft. ¿Por qué? Porque Rey le pertenece. El juego de Banjo-Kazooie es una propia de Rey. Y Rey le pertenece a Microsoft. A Microsoft, sí. Pero yo que sepa Nintendo. O sea, ese güey... Pero es que está el as bajo la manga, güey. Por eso, por ejemplo, Nintendo... Sí, güey, te prestó unos. Y dijo Microsoft. Ok, vamos a ver en qué pinche título lo sacamos, güey. Ese es el puto... Ese es lo que me caga de Nintendo. Que dice, bueno, va a cámara, presta. Sí, acá. Pero ese güey no presta para allá. O sea, sí, todo para acá. Pero no para allá, güey. Bueno, no creo que nada más haya sido así a lo pendejo. Porque también Microsoft no es pendejo. Mira, mira. Te voy a decir una cosa. Microsoft ahorita... No, porque estoy hablando de... Microsoft, yo siento, yo siento... Y te vuelvo a repetir. Sony, Nintendo, no creo. Pero Microsoft es el que dice... Va a cámara, yo... Yo a Sony no lo veía competidor. Si no, lo veo como un cliente. Yo quiero que mi servicio Game Pass esté tanto como Sony como con Nintendo. Así es. Yo creo... No sé, no... Te estoy hablando. Nada más voy a parapreciar. Que dice Microsoft. Va a cámara, yo saco... Yo te presto la franquicia Halo para que esté en Game Pass en Sony. Pero Sony no lo ve así. Él dice, no, ni madre. Son mis franquicias y nada más salen en mis consolas, güey. Es lo que no quiere Sony. Está bien, pero está mal. O sea... Ah, pero es... Yo soy de la... Es que vuelvo a lo mismo. Es que ese es mi punto de partida. Es que no es de que lo que queramos nosotros, sino como lo que piensa él. No, no. Yo soy de la creencia de que el futuro de los videojuegos es el crossplay para mí. Ah, claro. Ah, bueno. Eso ya estábamos hablando de otra cosa. Pero el Game Pass, que es el punto de partida, no es el futuro de los videojuegos. Los juegos de renta, para mí no es el futuro de los videojuegos. Ah, ok. Y se va a dar... Y es lo que están queriendo estos güeyes adelante. ¿Por qué para mí el Game Pass es...? Híjole, no sé si decís eso, es un mal necesario, porque a gente para ti sí les conviene. Pero para mí no. Yo que he tenido esa diferencia del Game Pass, ¿por qué no? Y es un mal necesario. ¿Por qué? Porque puedes jugar los juegos que tú quieras, que estén en Game Pass, con una módica cantidad al mes. Sí, claro. Pero los juegos ya no son tuyos. Y una vez hicimos un rincón del gamer, no sé si estabas tú, estaba el changuito. Estaba yo, el changuito. Tú changuito y el kefen, en el cual dijimos, no güey, y creo que vas a estar de acuerdo. ¿Qué prefieres? Ahí te va la pregunta. ¿Qué prefieres, changuito? Comprarte un juego digital sabiendo que lo tienes en tu consola o tener un juego físico. Ah, pero es que estamos hablando de cosas diferentes. No, no, no. Entonces me estás preguntando mi preferencia, más no... ¿Cómo te explico? O sea... Tu juego digital... Para mí, hablando en mí, obviamente. Yo siempre voy a preferir el físico. ¿Por qué? Bueno, soy de la vieja escuela, güey. Me va a ver. Es que tú me estás preguntando qué es lo que prefiero yo, más no las masas. Es que tú no puedes opinar por los demás. Porque cada quien tiene un punto de vista diferente. Es lo que estoy diciendo, güey. Yo, 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 yo y Drácon. Por ejemplo, pero, Alamo, deja rectifico la pregunta. Sí, pues es que tú me preguntes a mí. ¿Qué prefieres, pagar por jugar todos los juegos una temporada o decir, me compro un juego digital? Ahora sí, juego digital, ya no físico. Hacemos de lado los juegos físicos. Tengo un juego digital, pero yo lo juego cuando quiero y como quiero. Ok. ¿Vale? No tengo Game Pass, pero lo puedo jugar a la hora y cuando yo quiera y a los días que quiera y todo el tiempo que yo quiera. Porque es mío, aunque sea digital. ¿Va? Esa es la evolución. Para mí esa sí es una evolución. Pasamos de los físicos a los digitales. ¿Estamos de acuerdo? Porque, por ejemplo, el Kefen tenía su repito y su ropero lleno de atascadísimos de juegos. Y yo le decía, ¿ya jugas a este? Sí, güey, pero ahí lo tengo guardado. ¿De qué te sirve tener un putero de juegos que al final sabemos que si ya están usados, no van a tener el mismo pinche valor? ¿Qué te estás contradiciendo, güey? Lo veo que estás prefiriendo un juego usado como el Kefen. No, no, no. Personalmente... No, no, no. O sea, vuelvo a lo mismo. Me repito. Vamos a ver otra vez. El juego es tuyo, sea físico o digital. Yo entiendo que la evolución, entiendo que la evolución son digitales. Ok, ajá. ¿Va? Este... Bueno, ya, ¿qué prefiero? Vuelvo a lo mismo. ¿Qué prefieres? ¿Tener el juego digital tuyo, tuyo, tuyo? O estar pagando mes por mes por una suscripción. Porque ya no existe la anualidad. Sí, claro. Y obviamente esas suscripciones caras. Como yo, yo hablando de mí, obviamente preferiría la digital. Hablando en masas, obviamente el Game Pass, güey. O sea, si tú me preguntas a mí, güey. Yo como jugador de vieja escuela, te voy a decir, no, yo quiero mi juego digital. O bueno, voy a ir a comprar. Pero la chaviza y amigos, amigos de nuestra... Es que no se habla de chaviza, güey. De tu edad, amigos de tu edad. Hay gente que hace chanchullo porque no tienen para pagar el Game Pass. Por eso. ¿Pero qué? ¿Por qué te dije, güey, que voy a pagar el...? ¿Por qué te dije precisamente hace un rato? ¿Por qué yo le dije...? No, ahorita en el rincón no le he dicho. Dilo, ¿por qué? Yo dije, oye, güey. Mira, bueno, todo el mundo ya sabe que yo ya soy casado. Tengo mi hija y todo eso. Pero te dije, la neta, se me hizo más otra... No porque no, bueno, sí puedo a lo mejor. Pero se me hace muy difícil que a lo mejor cumpla un... Porque las exclusivas de Sony me encantan. Ya sabes, The Last of Us, Uncharted, God of War, entre más. Yo dije, me encantan las franquicias de Sony. Pero ahorita, hablando en cuestión económica, económicamente a mí me llamó mucho la atención el Xbox Series X. Porque me gustaría contratar Game Pass. Por lo menos que ya económicamente se me hace más atractivo. Aunque yo sea de la vieja escuela y que quiera... No, pues yo siempre compro mi consola y mi juego... O sea, compro un juego tradicionalmente. Pero ya... Y solamente a mí como me pasa, la de pasar a muchos. Y no solamente en cuestión de casados, sino... Tú le preguntas a alguien, ¿qué prefieres? Pagar dos mil pesos por un juego. Porque ahora es lo que van a costar. En la era de Play 5, Xbox Series X. Mil setecientos, mil ochocientos. Bueno, mil setecientos, mil ochocientos. Pero obviamente dependiendo la... Bueno, mil setecientos... Dos mil varos. Dos mil varos. A wey le vas a decir... No a niños, no a adolescentes a lo mejor. Pero a wey le vas a decir... A ver, ¿qué prefieres, wey? ¿Pagar mil setecientos pesos o una renta mensual? Ya sé que te vas a perder... O sea, yo a la hora de... Pero tienes que decir esa premisa partiendo de que los videojuegos qué son. Por eso, te estoy diciendo. O sea, es lo que wey. Aunque yo... Y qué bueno que lo preguntes. Porque, por ejemplo, yo aunque sé que me gustan mal las franquicias de Sonic como The Last of Us y lo que he visto. Aunque sean de Xbox, no importa. Yo voy a preferir por la forma de que me conviene. Se me hace más cómodo. Que al final vas a pagar mensualmente. Se me hace más atractivo por mi situación. Pagar una mensualidad por juegos. Que andar pagando casi mil setecientos. O sea, soltar de putazo mil setecientos. Es que a la final, al final, a lo mejor pasa un año o más lo que tú tengas. Y tú pagas lo mismo, ¿no? Pero para seguir probando juegos. Aunque yo sé que también me llama la atención juegos de Sony. Pero se me hace más atractivo pagar mes con mes una mensualidad de Game Pass. Y probar varios juegos. Y es que no se trata sobre de mí. Bueno, sí, sí, pero... Con lo que acabas de decirte, hiciste en Harakir y no te contesto. Sí, pero... Mi querido Diego Roserín. Roserín. Pero, wey, o sea, wey... Yo no estoy diciendo que también que sea mejor. No, exactamente. Si no, siento que Game Pass es un servicio, wey, que... Que la neta va a convenir y se le hace muy chido a varias personas que no tienen tanto acceso, entre comillas. Porque como tú lo acabas... Bueno, lo mencionamos hace un rato. Los videojuegos es un lujo. Esa es la primera. Es un lujo. Es un lujo. Es un lujo. Es un lujo. Entiéndase que los videojuegos es un lujo. Y con Game Pass, wey, hace que ese lujo se haga un poco más accesible entre... De cierta manera. De cierta manera. De cierta manera. Por el que te comentaba que necesitabas o comprar la tarjeta, o tener una tarjeta de débito, o tener una cuenta de PayPal. Que si tienes un morrito y lo trasladamos porque eso va dedicado para los morros, no lo tienen. Y tampoco tienen dos mil baros para comprar. O siete mil setecientos para comprar, bueno... Y tampoco van a tener ciento cincuenta cada mes para andar pagando. Bueno, pero es más factible, wey. O sea, wey, un morrito con una beca, wey. Un morrito con una beca. Voy a decirle un ejemplo, un ejemplo. No, es que tampoco podemos dar ahorita... Dar este... Malos consejos, wey. O sea, la beca o la... Es un ejemplo, wey. Dedicada para tus estudios o para que te lo hagas en pendejadas. O sea, wey. Yo he estado siguiendo las revistas desde el 2001, wey. No, en Atomics, wey. Bueno, en la revista Atomics, wey. Sacaban... Había una sección que se llamaba Playground. Ajá. ¿Qué era eso? Eras de cuenta que tú mandabas una fotografía en donde tú jugabas. Bueno. Yo vi cientos de fotos de morritos que tenían videojuegos. Y le decía, yo no tengo varios... Bueno, ahí decían, yo no tengo muchos juegos. ¿Por qué? Porque, ¿qué esperas de un chico de 14 años que compra todos sus juegos con su beca? O sea, ya desde antes lo hacían, wey. O sea, no es de ahorita. Ya desde antes la beca lo cobran para ahora. Pero no puedes dar ese mal consejo. No. Esa es cosa ya diferente. O sea, yo estoy hablando de... En cuestión de los juegos. O sea, si lo hagas o no lo hagas, si esté mal. O esté bien. O sea, de que esté mal, pues está mal, ¿no? Pero me refiero a que... Un chavillo, ¿qué se le hace más atractivo, wey? Es lo que es la pregunta, wey. No mezcles si el bien o el mal. O sea, que esté mal, pues a lo mejor, supongo. O sea, a veces no tiene nada que ver... O sea, porque tú el tema está diciendo... ¿Qué se le hace más factible? Mal, no, si está bien o está mal. ¿Qué es diferente? Es que estamos creando una sociedad errónea. No, no, no. Errónea. No estamos hablando si esté bien o esté mal, wey. Sabemos que está mal, ¿no? Porque es una beca que a lo mejor le da al gobierno... Pero le estás justificando. No, por eso, wey. Por eso. Pero te está viendo que eso ya no es tema de ahorita. De que dices... Por eso. Ya lo hacían desde antes. Ok, tenemos un chamaco que tiene su consola. Es medio pendejo para los estudios. O es holgazán para los estudios. Sí, lo que tú quieras. Pero es que no tiene... Y tampoco tiene... Por consecuencia que va mal. Dice su papá, no te voy a dar para comprarte tu Game Pass. Sí, claro. No tiene beca. No tiene su casa. Ah, bueno. Esa ya es cosa. Pero al final de cuentas no le va a alcanzar también para comprar un juego de $1,700 pesos. No, no, ni una ni otra. Por eso. Ni de las tres, o sea. Pero ¿qué es mejor? Y ahora te va a este... Acuérdense. Bueno, no es que es mejor. Que es la más factible. De lo malo del que me está haciendo. Número uno. Tú dices. Ay, es que puedo jugar los juegos que yo quiera. Mentira. Número. Yo te dije hace un rato. Obviamente no son todos porque son... Pero tú dijiste. Así lo dijiste. Textualmente. Los juegos que yo quiera. Quita la palabra a todos y dijiste. Los juegos que yo quiera. Estén dentro del Game Pass. Del Game Pass. Exactamente. Los juegos que tú quieras. No. Mentira. ¿Por qué qué? Porque dependes del potencial de disco duro que tengas en tu consola. Y un Giga. ¿Qué es lo que más menos viene en estas consolas? ¿Para cuántos juegos te alcanza? ¿Cinco? ¿Cuatro? Pero acuérdate que en Game Pass los puedes... O sea. No los descargas. Los descargas. A huevo los descargas. No hay más. Pero hay la opción. Tan simple. Los desbloquitas. Pero si tú estás enganchado con un juego. Por ejemplo, Gears. Dices. Voy a descargar Gears. Voy a descargar Forza. Voy a descargar Battlefield. Que son juegos que pesan arriba de 100 GB. ¿Cuántos juegos te caben en tu consola de un Tera? No, pues con eso ya se llenó. Vale a madre tu consola. Entonces no puedes engañar a la gente y decirle. Puedes jugar los juegos que tú quieras. Porque entonces tendrías que. Voy a borrar este juego. Ahora me instalo esto. También es dependiente de la capacidad de tu consola. Sí, claro. Punto muy estricto. ¿Vale? Es como si tuvieras un 360 y me dijeras. Ahorita quiero jugar 5. Pues no mames. O sea, no vas a jugarlo ni a putazos. Entonces a mí me dices. Los juegos que yo quiera. Pues tampoco. Porque no puedes jugar todos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenemos que partir de eso. Número 1. La condicionante de la capacidad de tu consola. Número 2. Si quieres un juego. Y eso es un punto malo que tiene Microsoft. Es que sus juegos son. Casi la mayoría son multiplayer. Juego en línea. Si eres apasionado de jugar en línea. Pues tienes toda la gran variedad que tiene. No, pero tiene buena historia. Muy pocos juegos. Es uno de esos atractivos. Pero no. Se tiene buena historia, güey. Muy pocos juegos. Están dentro de Game Pass. Te pregunto. Y lo podemos checar. Por ejemplo. Un juego bueno. Bueno. Que te van a detener bastante. Resident Evil Village. Que es de los más actuales. ¿Está en Game Pass? No. No. Entonces también. Obviamente, güey. Porque eso. Nada más son las cosas de. Microsoft más los que. Pero te vuelvo a repetir. Y eso lo dije hace un rato. Obviamente. Y no me dejas mentir. Por eso te dije. Aunque me pida las franquicias de Sony. Obviamente. Y de las demás. Porque obviamente. Ajá. Y eso nos va a pasar. Pero. Es que tú me desplazas hace un rato. Lo que está bien. Y lo que está mal. Lo que no pueden hacer. Lo que no pueden hacer. Es que tenemos que ver todo esto para el horizonte, güey. No podemos enfocarnos en una cosa. No, güey. Pero tú vas como un caballo. Fíjate. Nada más tú dijiste. Es que te conviene. Es aquí. Te voy a decir una frase. Una frase súper vieja. Que lo sabe nuestro amigo. El querido amigo. Y la gente le aprece un chingo. Porque es también esa mentalidad de. ¿El qué? No. El munch. Aquí quién debe de ganar. ¿Los otros? Los videojuegos. Y los videojugadores. Mientras los videojugadores. Como sucedió con el Xbox. Imagínate que nadie le haya hecho peda pedo. Cuando dijo Microsoft. Los videojuegos. No se pueden compartir. Los tienes que comprar a huevo. Tienes que comprar el quimera a huevo. Y tienes que estar con el detrás de tu consola. Siempre. Ah, es una pendeja. Si no ese juego ya no se invalida. Te cancelo el juego. ¿Qué hubiera pasado si no todos los usuarios. Le hubieran hecho la pedo. Y Sony no le hubiera hecho burla. No fue a eso. Y ya estuviéramos. Otra cosa. Encasillados. Estaríamos con las esposas. O sea, nosotros mismos nos hubiéramos puesto las esposas. Ah, sí. Totalmente de acuerdo. Pero eso tiene que ver. Y ahora lo está haciendo Sony. Con las exclusivas. Bueno, me estoy saliendo del tema. Lo está haciendo Sony con las exclusivas. Ah, sí, claro. Sí, también yo lo estoy viendo. Ojo. El Game Pass. Es que debemos entender. No son pendejos. Los de Microsoft. Están diciendo. Vamos a encerrarlos en nuestro mundo. En nuestras ventas. En nuestro marketing. Sin que se den cuenta. Esa es una forma de atraparte. Bueno, sí, es otra cosa. Porque tú al momento que tengas tu consola. Y digas. Pues, ok. Ya estoy decidido. Y tú ya estás predeterminado. Decir. Me voy por el Game Pass. ¿Va? Pero ya vas a estar encadenado. Como un vicio. Y decir. Mes tras mes. Tengo que estar pagando Game Pass. Y al final. Se te acaba el año. Tienes tu consola. Y qué juego es tuyo. Es que es otra cosa diferente. No, no, no. Es como. El pedo es Game Pass. El pedo aquí es Game Pass, güey. Game Pass. ¿Qué juego es tuyo? Ninguno. Ninguno. Tu consola. Tu consola en este momento. Lo dijiste en este momento. Supongamos que te pasa algo, ¿no? No tienes para pagar tu mensualidad. ¿Qué juego puedes jugar? No, pues ninguno. Obviamente. ¿A la idea quieres tu consola, güey? ¿De qué te sirve? Pero es como tú dices. ¿En qué mal no, chavos? Nada más ese pedo. En fin, el juego en... Es que, güey, tú estás diciendo si es tuyo o no. Pero eso ya es cuestión. Game Pass. Por eso. No te está dando ningún juego. Los está rentando. Exactamente. Aunque los que hayas en mi consola, se te acaba la membresía. De hecho, nunca. Nunca. De hecho, nunca en Game Pass dicen el juego es tuyo. Nada más te dice. Pero está bueno. Lo que se da la opción es de jugarlos. Nada más. Y esa fue la pregunta que comenzamos en esta discusión. ¿Quieres un juego que sea tuyo? Ah, güey, no sé si es diferente. Al momento que termine la discusión. Pero cuando tú lo descargas digital, tampoco es tuyo, güey. Porque un ejemplo... Pero... Si llega un ejemplo... No, güey. Mira, te voy a decir una cosa. Mira, te voy a decir una cosa, güey. Te voy a decir una cosa bien... Y eso, chécalo. Si tú compras un juego digital, güey. Pero un ejemplo. Supongamos que ya tú compras el juego de... De Electronic Arts. Bueno, de Space. Tú lo descargaste. También depende la temática del juego. Sí, claro. Eso depende. Estamos hablando. Si Electronic Arts se llega... Ahí gala. O sea, se llega a la quiebra y dice... ¿Sabes qué? Ya la verga ya no va a haber. Si tú quieres seguir con... Si tú sí quieres... O se peleó con Microsoft. Si tú quieres conservar tu juego. Bueno, que lo mismo que pasó con PT. ¿Qué pasó con PT? Dijo Konami que dijo... A la verga, ¿no? Ya y... Pero no era un juego. Era un demo. Bueno, o sea... Se ha peleado en la institución. Si sea un juego o no. Pero estamos en la... Estamos hablando de juegos. No, güey. Bueno, tú hablas de la situación. ¿Qué dijeron? Si tú lo tenías en tu consola en internet. Obviamente lo podías guardar. Si no te conectabas en internet. Pues ya te lo descargaste y todo eso. Pero si tú lo conectabas en internet. Normalmente te lo quitaban. Eso, chécalo. Todos los que traen PT en PlayStation 4. Pero es porque... Bueno, es una excitación. Es una excitación. Ya me la voy a estar cambiando. No, güey. Dices que te la cambies. Tú me llámame la cabeza a Sony. No, güey. Si tú... Por una cosa es Game Pass y ya te fuiste a Sony. Pero va, va, va. Vamos a entrarle. Pero tú estás hablando de que... Vamos a entrarle a Sony. Tú crees que yo creo que tú crees. A ver. No, güey. Si tú agarras y pones PT. Y lo pones... Si tú, un güey que agarra y tiene su Play 4 PT. Pero ya lo conecta en internet. Se lo quitan. Ok, en Sony. Ajá. Es lo mismo que si tú tuvieras un juego, digamos, Electronic Arts. Este, no sé. Battlefield, de ejemplo. Si Electronic Arts en algún momento. En algún momento, obviamente. No estoy diciendo que hay. En algún momento se llega a la quiebra. O se llega a enojar. Un ejemplo. Electronic Arts por cualquier momento. Por cualquier motivo. Con Sony, un ejemplo. Si tuvieras tu Play 4. Electronic Arts te va a quitar el juego, güey. Y eso, eso checa lo, güey. Eso checa lo de internet. Lo que tú quieras. Y si llega a que... Si tú, si tú lo detectas que está... Solamente lo puedes quitar cuando estés conectado a internet. Porque cómo te lo quitas si no estás... Pero es que... Y te lo quita. El juego nunca es tuyo. Y eso verlo, güey. Exacto. Los juegos nunca son tuyos. Esos son como rezo. Porque tú, si tú agarras... Es más, un físico. Tú agarras un... Bueno, es que aquí en México se rigen por otras leyes, ¿no? Pero si tú agarras un ejemplo... ¿Qué tienes juegos en físico ahorita? Pero en físico, en físico. Splinter Cell. Splinter Cell. Agarras tú... Tú lo metes... Tú vas a una... Y te voy a decir por qué no son tuyos, güey. O sea, menos así, pero no. Si tú vas a un... Vas a... Al Zócalo, güey. Y agarras. Y tú empiezas a cobrar, güey. Para que alguien juegue a tu juego. O empiezas a hacer dinero, güey. Poniendo el gameplay y cobrando para que alguien juegue... Un ejemplo. En el Zócalo va a venir la compañía y te va a decir... No, tú no puedes hacer esto. Y dices... ¿Pero qué? Si es mi juego. Un ejemplo. Estás lucrando, ¿no? No, 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 no. O sea, es una especie de... Tú... Y chécalo, güey. Es como si me dijeras... A ver. Yo estoy contratando internet... Para, este... Residencial. O sea, yo no me estoy diciendo por qué no son juegos 100% tuyos. O sea, sí, el disco es tuyo y tú quieres... Pero... Y eso chécalo, porque cómo te la puedes... No puedes lucrar con la gente. No, no, claro que no. Pero... No, porque no son... Exactamente, porque no es tuyo. O sea, tienes la cosa física. Es lo que quiero entender. No, güey. No, bueno, por eso. Lucrando, pero no es tuyo. Pero tú sí puedes agarrar tu control con tu consola. Pero tú puedes agarrar tu control con tu consola sin conectar al internet y jugarlo si te pega el arreglado. Ah, claro. Pero eso sí es diferente. Sí, claro. Ah, es lo que... Aguas, aguas como... Ahora. Fíjate lo que me estás diciendo. Nada más, o sea, el tuyo es el disco. O sea, el digamos, o el cartucho, lo que tú quieras. Eso es físico, es tuyo. Pero la propiedad intelectual de lo que está dentro del juego. Exactamente. No te pertenece. No te pertenece. Sí, sí. Sí, claro, claro. O sea, me refiero a... Estás pagando, al final de cuentas, por un servicio. Se acabó. Se acabó, exacto. Se acabó. Y puto Kefren, al final de cuentas. A eso estamos todos de acuerdo. De acuerdo, completamente. Dale tu like si estás de acuerdo con eso. Entonces, ahora, con Game Pass. ¿Ya cuándo llegamos, güey? Ya, ya nos vamos. Ya, vámonos. Sí, bueno, ya. Nada más para Game Pass. Fíjate lo que me estás diciendo. Aunque sea físico, no es tuyo. Me lo estás diciendo tú. Aunque sea físico, no es tuyo. Ahora en Game Pass. Eso lo puedes checar. ¿En Game Pass? No, tampoco es tuyo. Menos, no, claro. Entonces, para mí, para mí. Y yo he conocido gente que se le ha acabado el gol, que se le ha acabado el Game Pass. Y me dicen, no puedo jugar, güey. Yo sé que las películas que estén en Netflix no son mías, güey. No, güey. Y si el día que dejo de pagar o se vaya la goma Netflix, yo sé que esos juegos se van a ir. Se van a ir. Pero prefiero mil veces eso. Dijiste Netflix y los juegos. No. Las películas. Las películas. Por eso te estoy diciendo. Es que es en el mismo sistema de que Netflix yo. ¿En Game Pass? Ajá. Porque va de la goma de la mano. Es la misma temática. Porque prefiero mil veces pagar Netflix, que no lo siento, o sea, ya es un pago que no lo siento tanto a pagar, bueno, en ese entonces, un ejemplo, 300 pesos desde mi, desde mi óptica. A ver, pero vamos a entender el contexto. De todas maneras, aunque tú vayas al cine, no es tuyo. Tú nomás vas a un entretenimiento. Claro. No tienes nada tuyo. Sí, no. Nada más pagas por tu entretenimiento. Pagas por tu entretenimiento. Netflix es lo mismo. Sí, claro. Pero en vez de ir a un lugar, lo haces desde la comodidad de tu casa. Los dos videojuegos. Entonces, ojo, porque tenías un videojuego que puedes jugar en tu consola y llevarte tu consola donde se te pega tu relajado la gana y jugarlo. No así con Game Pass, porque tendrás Game Pass y si te vas a un pueblito donde hay internet, ya te la pillizcaste, güey. Sí, eso son, obviamente son, 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 son cosas. No me digas que es pan con lo mismo. No, güey, son problemas que obviamente tienen que tener muchas cosas, güey. Pero dime cuándo, pregúntame cuánto fue el último, la película que, o sea, es que ya se ve, tiene que ver Game Pass con Netflix. Lo mismo, yo sigo pagando Netflix, ¿no? Cada, cada mes. Tienes varos, sí, sí, sí. A ver, calma. No, no, no es más tan caro. ¿Cuándo fue la última vez que compré una película? O sea, güey, o sea, el Blu-ray, cuando yo compré las mis primeras películas en Blu-ray. Pero por eso fracasó Blu-ray, güey. No, no fracasó, güey. No, no fracasó, güey. Dime qué tecnología hoy en día tiene Blu-ray. ¿Cómo que qué tecnología? O sea, tú cómprate. Ya se le acabó el ciclo, güey, más nunca. Fue un fracaso, güey. Fue un fracaso, güey, fue un fracaso. Güey, tiene... Si no fuera un fracaso seguirías... Me impresiona de ti, güey, porque tienes el... O sea, tú tienes acá... A ver, a ver. No, güey. Están queriendo... Nada más te pongo este contexto. El Blu-ray nunca fracasó. Están queriendo sacar el VR. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Están volviendo... Tiene que ver el Blu-ray con... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tecnología del VR es de ahorita. ¿Desde cuándo es el VR? ¿Desde cuándo es el VR? O sea, es mal, chavo. O no sé, bueno. ¿Y el Virtual Boy? Es del 95. ¿Desde cuándo tiene el VR, entonces? ¿Por qué es ponerte unos... Unos dentes de una realidad virtual? ¿Desde cuándo tiempo tiene? ¿Qué? El VR. Entonces, del 90. ¿El VR? VR. La tecnología del... Ah, no sé. ¿Tú estás hablando del VR de Sony, el aparato? No, 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 no. En general. Ah, pues así dime. El VR también está para PC, está para Xbox. Pero no se llama VR, güey. Tú me dices el VR. VR, VR. Ah, no sé, güey. Realidad virtual. ¿Desde cuándo? Ah, no sé, güey. Entonces, ¿cómo se llamaba el de Nintendo? El de los... Virtual Boy. Virtual Boy. ¿No es como una simulación de la realidad virtual? Según sí, güey. Según. ¿Desde cuándo tiempo tiene? El 95. El 95. Y hasta la fecha, ahorita las consolas dicen, es que estamos preparando nuestro futuro que es el futuro de los juegos. Mentira, güey. Pero es otra cosa. Sí, fue mentira. No, no, no. No sé, no. Esa es lo que voy de... Es una tecnología que no dejaron de entender. No pegó. Igual las televisiones 3D nunca pegaron. Es una tecnología fracasada. Sí, claro. Entonces, no va a funcionar. Lo mismo me estás diciendo de los DVD. Si fuera tecnología que hubiera funcionado, ¿sale? No mames. El Blu-ray te has visto que fue un fracaso, güey. No, güey. Si no fuera así, se querían... Hubiera evolucionado una nueva tecnología. Sucedió con el CD. Nació con el CD. ¿Estamos de acuerdo? De ahí evolucionó a los... Este, un CD más... El DVD, güey. No, no, no. Antes del DVD. Se me acuerdo el nombre. Sí, no. ¿Qué? A ver. Sí, a huevo que sí. Porque de ahí nació el MP3. Estaban los digital... Y nada, se me acercan a este poder. Salió esta música y ya nos abrongamos un chingo. Salió unas canciones de música que nomás en los CDs te cabían hasta 7 de 12. Sí, en el MP3 se cambió. Se cambió, cambió más. No, no, no. Estaba otro formato de música. ¿Sale? Que era muy pesado. De ahí, del mismo CD, salieron los MP3. Que te cabían 60, 70, hasta 100 canciones. Sí, sí, sí. ¿Sale? De ahí se aventó un... Este, saltó bien cabrón al DVD. Ah, el DVD. ¿Sale? Del DVD saltó al Blu-ray y murió. Claro, el sistema físico. ¿Por qué? Porque la calidad, porque la calidad tanto de películas como de videojuegos ya no caben o ya no cupieron en un Blu-ray. No sé, ahorita. Bueno, ahorita, ¿qué es lo que está de moda? Bueno, no de moda, sino que es... El Blu-ray nunca fracasó, güey. Fue... A ver, a ver, rápidamente. El DVD... El Blu-ray fue el que sucedió al DVD. ¿El DVD al CD? Sí, claro, exactamente, el Blu-ray. ¿Sabes qué? Las generaciones pasaron para que muriera. Claro. ¿Qué es lo que sucedió al Blu-ray? ¿Cuál es el formato? No hay, güey. No hay. No. Porque fue el streaming, fue el streaming, Netflix, exacto. Porque era más fácil para mí pagar. Exacto. Pero tú estás diciendo qué es lo que sucedió, más no, ¿por qué fracasó? No fracasó, no, güey. Chécalo, chécalo, mira. ¿Qué sucedió? A ver, ¿qué era más fácil? ¿Por qué fracasó? No, güey. ¿Por qué fracasó? ¿Qué pasó desde los CDs, los DVD y los Blu-ray? ¿Qué pasó? Que es una tecnología que ese CD si no lo cuidabas como el santo grial, te rayaba el disco y chingaba a su madre. Sí, sí, güey. Yo te estoy dando de acuerdo. Y de ahí que dijeron, es más fácil meterlo en una USB que hasta hoy en día y tiene más tiempo o surgieron más o menos en la misma época, las memorias USB y los DVDs surgieron al mismo tiempo y hoy en día que es más fácil, tener tu información en una USB o en un DVD. No, güey. Es que, bueno, ya estás como que combinando cosas que a lo mejor... Estamos hablando tecnologías, tecnologías personales. No, bueno, ¿en formato para ver películas? No, memoria, ¿lo puedes ver? Sí, claro, pero es que mira, güey, tú sí, en una memoria USB, una tarjeta SD, lo que tú quieras, pero me estoy doblando los formatos que siguieron, o sea... A ver qué frendos, entiende, es lo mismo evolucionar que... Mira, güey, ¿cuál fue la...? Mira, no vámonos tan de lejos. Estaba el VHS, digamos, un ejemplo. ¿Qué precedió al VHS? ¿Sabías que antes del VHS estaba la Beta? Fui. ¿No? El Beta fue competencia del VHS. ¿Por eso? Por eso, güey. Nunca fue antes. ¿Cuál fue mejor? El... No sé si fue mejor, pero... Fue mejor el VHS. Venció el VHS. ¿Mejor o no sé? No sé. ¿Era mejor? No sé. Ahí sí te puedo decir. ¿Cuál fue mejor? Es que una cosa... El Beta era como el más económico y el VHS era el más... Es que una cosa, tú estás confundiendo, ¿qué es mejor? ¿Qué venció? Güey, ¿a poco el Wii fue mejor que el Play 3 o el E360? ¿Vendió más? ¿Más no fue mejor? ¿Te me entiendes? Tú estás confundiendo mucho, ¿qué fue mejor? ¿Qué vendió más? ¿Justin Bieber no es mejor que tal grupo? Porque ella ha vendido... Vendió más... Un ejemplito. ¿Tú tienes un ejemplito? ¿Vendió más? O sea, que... Dices... Pero no es mejor, güey. Hoy en día, ¿quién se escucha más que Justin Bieber o José José? No, por eso. Por eso te estoy diciendo, güey. ¡Pero no te da razón, güey! Es como te estoy diciendo, güey. Vendió muchísimos más consolas que Play 2... Perdón, Play 3. Pero no fue mejor. Podemos hacer una encuesta... Pero no fue mejor, güey. Podemos hacer una encuesta... Exactamente. Hoy en día. Bueno, pero bueno, ahí estamos. El VT. El VT. El VT. Es que tú estás pensando que el VT... El VT... Estamos hablando de evolución. Ajá. Tú piensas que tú... Lo que me entiendo es que el VT... Fue... Lo que siguió del VT. Y no, el VT... El VT se fue competencia del VT. Que haya tronfiado el VT... Sí, güey. No, búscalo, güey. O sea, es como por ejemplo... Voy a buscar, pero no quiero encontrarlo ahorita. Sí, güey. Vamos a ver, güey. Voy a comprar un VT. Y te voy a perdonar, güey. Y te voy a perdonar tu error. Así como le dijo el de Jurassic Park al güey. Tus disculpas son perdonadas. El VT fue competencia del VHC. No te disculpas. Me las pediré. Oye, güey. No las pediré. El VT... Si no, se las pediría que el puto menos a ti, güey. No, güey. Te las mereces más tú que ese güey, pero... No, güey. El VT fue competencia del VHC. No, el VHC fue sucesor. Aunque hayan sido competencia... Bueno, el VHC. ¿Siguió el formato DVD? No. El VHC, o sea, en cuestión... Pero si CD fue como en música y en la mejor... Había películas que no eran DVD. Fue el VCD. Pero ese fue como que algo piratón, güey. Así de para sacar películas. Ok. Bueno, fue el DVD, güey. El DVD fue en cuestión de las películas. ¿Qué sucedió al formato DVD? Salieron... Sonido con eso, salieron dos. Que fue el HD DVD y el Blu-ray. Entonces fue el Blu-ray. Eso fue el estándar. Esperame, espera, espera. Déjame terminar mi punto, güey. Fue el estándar del Blu-ray. 50 minutos. Le acabo de estar mal. Rápido, rápido, rápido. El Blu-ray... Es que no mames, tú dices que nunca... Que no fracasó. No mames. El Blu-ray fue el sucesor y el que fue éxito del DVD. ¿Sabes qué? Esperame, espera, espera. Espérame, espera. Es que... El Blu-ray... ¿Después qué siguió del Blu-ray? Nada. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué murió? ¿Fracasó? No, no fracasó, güey. Ya murió porque ya... O sea, se te cuenta, el Blu-ray fue el sucesor y fue exitoso. Pero ya nos sacaron, digamos, no sé, un ejemplo. El Blu-ray 2. Un ejemplo es que no sé. Nunca salió. Nunca salió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué salió? No, güey. No es que no fracasó. ¿Por qué? A ver, ¿por qué salió el Blu-ray? ¿Por qué no me terminas de dejarme puta, güey? A ver, termínalo. El Blu-ray... No me te pregunte. Salió el Blu-ray y fue exitoso. Le ganó al Axis de Blu-ray. Ya me dijiste eso. Luego, luego, luego. Luego, luego. Pasó el tiempo. Luego, ya nos salió el sucesor del Blu-ray. ¿Por qué? Porque salió... ¿Por qué? Pues esto que puedes decir. ¡Rápido, rápido! Porque salió el streaming. Servicios como Netflix. Como lo que tú quieras. Bueno, lo que tú quieras. Ya existía. Pero ya no... Bueno, es una forma de decirle que ya nos siguió un formato sucesor del DVD Blu-ray. ¿Por qué? Porque ya... Ya... Eso ya ahorita ya no se utiliza. Ya no es el Blu-ray. Ahorita ya no salió como tal un sucesor. ¿Por qué? Porque hay servicios en streaming como Netflix y lo que tú quieras. Entonces, es fracasó. Es que no es fracasó, güey. Es fracaso. No, güey. A ver. Es como si me... Además, rápido, rápido. Chécalo. Rápido, te voy a poner un ejemplo. A ver si me das la razón. ¿Por qué no salió el mismo? Salió el Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5. Si ya no salió una Play 6, ¿qué significa? ¿Qué? Que ya no... Ah, es que una... Güey, no. No, 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 no. Estamos haciendo esto como... Ay, güey. Si no sale una Play 5, ¿por qué están sacando versiones digitales? Pero es que no te fíes, güey, con que... No, no. ¿Por qué no sacaron que fracasó o no fracasó? ¿Por qué no salió el transportátil de Sony? O sea, ¿por qué de Sony? Porque fracasó el... Porque fracasó, güey. Cuando una tecnología fracasa... No precisamente, güey. Neta, no precisamente fracasó. Es que tú estás viendo... Tú estás diciendo que fracasó el Blu-ray porque ya no sacaron un sensor y eso no tiene nada que ver, güey. ¿Por qué no? Neta, no tiene nada que ver, güey. ¿Por qué no? Porque salió el... El H... Ya no fue viable, güey. Pero, a ver. Pero, vamos a lo mismo. No, güey. Le das continuidad a una tecnología, la vas mejorando. Ajá. La vas mejorando. Totalmente de acuerdo. Un Blu-ray, nada más... Contézame esa pregunta. No te me vayas por el streaming y la chinga. No, no, no. No tiene que ver el vino con el pan, ¿va? Pan, pan y el vino, vino. Dime qué chingados tiene que ver el streaming con el Blu-ray. Porque está... No, no, no. No tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Lo que le sucedió en Blu-ray... Pero tú estás hablando de... No, no, no. Yo te dejé hablar. Ahora déjame a mí. Lo que tiene que haber salido en Blu-ray es que tiene que haber salido un CD, otro CD. Blu-ray, lo que tú quieras. Te lo que como lo que le quieras llamar, el Black Ray, lo que tú le quieras llamar, que tuviera el mismo formato para que hubiera tenido continuidad. El streaming no es el mismo formato. Exactamente, totalmente. Yo nunca dije que sea el mismo. Y entonces, porque ya hay streaming de música como Spotify, porque ahí sigue el streaming de las... Y ya está. Qué bueno que dijiste de la música. Qué bueno que dijiste de la música para darte totalmente... Ya se vivieron... Ya se vivieron, ya se... Pero me peé, me peé. Ya se vivieron todas las plataformas, este... Ya está Paramount, ya está este... Sí, sí. Starplay, ya está Netflix, Pran, etcétera, ¿no? ¿Qué dijiste de la Spotify que es exitoso? Yo no digo que es exitoso. Bueno, 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 no, pero dijiste que... Mi madre es, güey. Bueno, me refiero a que... Mi madre es. No, bueno, sí es exitoso. No, yo no sé si es exitoso, mi madre, pero yo no. Bueno, ¿qué dijiste? Que ya existe el Spotify y todo eso. Bueno, ¿el CD fue exitoso? No. ¿No fue exitoso el CD, güey? ¿No fue exitoso el CD, güey? No. ¿El CD Room no fue exitoso, güey? No, no, mames, güey, güey, güey. A ver, son transiciones. Por eso, güey. Son transiciones. Existió un formato de música después del... Bueno, CD, MP3, lo que tú quieras. Sí, güey, por eso. Trajeron las canciones digitales, que eran muy pesadas. Nomás que cabrían, repito, de 8 a 12 canciones, las digitales. De ahí lanzó la piratería del MP3. Bueno, 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 a ver. ¿Tú escuchas música o compras música en CD? Bueno, hasta... No. No, pero fue exitoso el CD, güey. No tiene nada que ver, güey, que sea exitoso. ¿Por qué es exitoso? No tiene... Mira, güey, si saca algo, una nueva generación en otra cosa... Ahí te va. Te pregunto, oye, ahora, la telefonía, este, fija, oye, ahora, ¿es exitosa? ¿La qué, güey? Telefonía fija. ¿Cuál? Los teléfonos de casa, para que me entiendas. Ahorita ya no tanto. Bueno, fue exitoso, güey. Pero ahorita ya no hay ningún sucesor. Ya no va a haber, güey. ¿Cuál es la tecnología? Pero si fue exitoso, sí o no, el teléfono en casa, güey. No, no es que fueron... Ahí sí, ahí estás mal, ahí estás mal. No, güey, porque estás mal, la verdad, es que fíjate tú. No, no, eso es algo que... Tu pregunta, güey, es de que, para que... Esto fue fracasado porque no hubo un sucesor, no manches. Sí, a huevo, a huevo, güey, eso no tiene nada que ver, güey. La tecnología, el teléfono, hoy y ahora, es exitosa la tecnología, fija. Fija, suerte ya, ¿no? Ya casi en lo que... Antes vas a decir, sí fue muy... Sí fue exitosa. No, güey. Te voy a decir por qué. Porque era lo único que había, güey. No tenías más. Pero fue exitoso, güey. No, güey, no había más. No había más. Por eso, güey, pero fue exitoso. Todo el mundo lo tenía. Antes de existir el metro, ¿cuál era el único medio de transporte? Los camiones. Los camiones. Y te chingabas. Es exitoso por eso. Pues es que... Bueno, bueno. Entendamos que cuando hay competencia... Mira, güey, hagamos una cosa. Puto al Kefren. No, a eso estamos de acuerdo. Entonces, es que en internet... Es que mira, tú estás confundiendo, güey, que no... Que tú... Mira, bueno, tú dices... Esto no fue exitoso porque no tuvo un sucesor. Competencia. No, competencia. Tú estás diciendo, güey, que el sucesor... Porque nunca hubo un sucesor de Blu-Ray. Cuando quiere decir que no fue exitoso. Para que haya mejoras... Exitoso, güey. Para que haya mejoras... Número uno. Para que haya mejoras, tienes que tener competencia. Sí, sí, sí. Número dos. Para que haya mejoras, tienes que aprender a evolucionar. Sí, claro, totalmente. Evolucionar, ¿sale? Número tres. Para que haya mejoras, tienes que aprender lo que tienes ahorita y lo que va a haber en un futuro. Sí, claro. ¿Sale? Lo que me estás diciendo del Blu-Ray. No hubo mejoras. No hubo... Blu-Ray, Blu-Ray. No te vayas para atrás. Vete para el futuro. No hubo mejoras. ¿Sale? No hubo competencia. Sí, güey. El HDDV. El HDDVD. No, te estás regresando al DVD. El HDDVD fue un sucesor del DVD. Del DVD. Fue una tecnología, pero fue el sucesor. Neta, güey. Neta, neta. Neta, ni si ponte a investigar. Los dos formatos que le siguieron para suceder para la próxima generación del DVD fue uno que se llamaba HDDVD. Y el Blu-Ray. ¿Cuál era mejor? No sé. Es que, mira, son diferentes. Pero ganó el Blu-Ray. O sea, mejoras o mejor. O sea, es que no estás hablando. Porque fue el único que existía. Te ibas al mercado y lo encontrabas. O en las tiendas departamental. Había dos competidores, güey. Te estoy hablando. Hubo dos para suceder. El Blu-Ray. Y después del Blu-Ray. Y después de ahí, ¿cuál competencia hubo? ¿Qué? ¿De Blu-Ray? Pues no, güey. Porque lo mató el sistema streaming. O sea, ya. Por eso. Llegó otro. Llegó otra cosa. Otra tecnología. Exactamente. Otra tecnología. Pero eso tiene que ver con que no fue exitoso, no, güey. Vamos a... Vamos a torcer, güey. El Blu-Ray fue exitoso hasta donde llegó. Aquí, haz de cuenta. Haz de cuenta. Es que mira, güey. Quiero, quiero que compares, güey. ¿Qué es lo que...? El Blu-Ray fue... Llevamos una hora nomás porque estás alegando. Sí, güey. No mames. Es que... Y lo que te iba a decir a nosotros es que mejor lo hubiéramos hecho en dos partes. Pero te afeora. El Blu-Ray fue exitoso, güey. Después. Que ya... Es que no tiene nada que ver que no haya un sucesor de Blu-Ray. A que no haya... No compares, güey. Tiene que ver. No, güey. Ya no... Güey. Bueno. Es como si tú dijeras, ya no hay... A ver, no, no, no. Es que es como si tú dijeras, güey. No estoy diciendo nada. Es como si tú dijeras, ya no hubo un sucesor de BlackBerry, güey. No fue exitoso el BlackBerry. ¿Por qué ya no hubo sucesor, güey? Pues obviamente el BlackBerry en su tiempo fue exitoso. Ya no hubo sucesor de un BlackBerry, digamos. ¿Por qué? Porque lo mató otras cosas, güey, que fue... Pero fue exitoso el BlackBerry. Dime qué. Por eso. Que son las otras cosas. No hables en general, diga esas cosas. Ah, pues por ejemplo, cuando salió el, digamos, el iPhone, un ejemplo. Dijo el... Ya no necesitamos el teclado QWERTY. Bueno. BlackBerry se aferró. Dijo, no, ni madre. Es un... Pero sí fue exitoso el BlackBerry, por así decirlo. ¿Por qué era lo que había? No, güey. Es que, bueno... Todos los teléfonos en esa época se manejaban por el QWERTY. Sí, güey. Todos. Mira, güey. Chécalo en... Es más, no me creas a mí. No te estoy... No te estoy... No te estoy... No te estoy... Tú y Nintendo me... Tú y Nintendo me la pelan. Sí, güey. Haz uno de cuentas hasta que no me digas. ¿Haya evolucionado? Es que yo vuelvo a la misma tecnología de los teléfonos. Bueno, una cosa, una... Bueno, mira, fíjate. Para que veas... Tú conoces el sistema 3DS de Nintendo. ¿Fue exitoso? O sea, fue un sistema... Es que, güey, no me vas a decir que dices que no. Fue un sistema exitoso que venció al... Al Pies Vita. Por eso fracasó el Pies Vita. Exacto. Porque el 3DS se lo comió prácticamente. Es exitoso el 3DS. ¿Hay sucesor de 3DS? ¿Hay una consola portátil? Bueno, pero eso no es... Pero no es... Pero, bueno... Porque no hay competencia, güey. Pero es que... Es que no sé cómo explicarte, me vas. ¿Hay sucesor de 3DS? Hay Nintendo solito, soy su harakiri, güey. Sí, güey. Ya sabemos que, bueno, sacó su híbrido y todo, pero... No dijeron, ese es el sucesor del 3DS. Porque todo el mundo esperaba algo mejor que el 3DS. No, bueno, por eso. Pero, como tal, no hay sucesor del 3DS, güey. ¿Por qué no hay sucesor de 3DS? ¿Por qué? Se supone... Bueno, sí hay sucesor, güey. Porque es el... Al final de cuentas, el Switch. El Switch, ¿no? Es el Switch, porque se puede jugar portátil. Pero ellos nunca... No lo tomaron como evolución del 3DS. Sí, claro. No lo tomaron. A punta y aparte. A punta y aparte. A punta y aparte. Pero el 3DS, porque ya no hubo un sucesor... Es que tú estás diciendo, güey, que... Que un producto, independientemente, dices... Este producto no fue... No fue su... Este... No fue exitoso porque ya no hubo una continuación. Es que eso no tiene nada que ver... Una evolución. Una evolución. Una competencia. Es que es diferente, pero fue exitoso. ¿Cómo se... A ver... ¿Cómo sabes si una cosa es buena o más...? No, bueno, bueno, no. ¿Cómo sabes que una cosa, este... Va... El Blue Racing tuvo competencia. Sin comparación. Es que... Es que tú no desconociste... No te me pongas como niños de cristal como los de hoy en día. Porque para que haya mejoras, tuve que haber algo ahí que dijo... Ah, se le puede mejorar esto y esto y esto. Vámonos a eso. Ah, ahora podemos mejorarle esto y esto y esto porque hay algo en comparativa. ¿Se le puede agregar esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú estuviste Xbox One? ¿Tú tuviste Xbox One X? X. ¿Qué formato utiliza, güey? ¿El Blu-ray? Blu-ray, güey. ¿El Wii U? Ahora... El Wii U. A ver... Aunque no lo aceptan, ¿qué formato...? Ahora, pregúntame, 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 ¿por qué me preguntaste lo ocupaste? Ajá, pero es que es diferente, güey. No, güey. Entonces, no me acuerdo. ¿Por qué ninguna compañía va a utilizar un formato después? A ver, tenemos... A ver, me preguntaste, volvemos a la pregunta. Me dijiste, ¿tienes Xbox One X? Sí, sí lo tuve. ¿Y qué? ¿Por qué no me preguntaste ahí? ¿Utilizaste juegos que tuvieran el CD o el Blu-ray para tu consola? Sí, claro. Pregúntame. ¿Lo usé? ¿Qué? ¿La charola para los juegos? Pregúntame. Bueno, pues es que es diferente, pero lo ocuparon, güey. Yo no lo ocupé, ni madres, güey. Bueno, tú. Yo no lo ocupé. ¿Y todos los juegos que... Bueno, bueno, esos... Porque son pendejos. No, güey. ¿Por qué estás hablando de ti, güey? Tú estás diciendo, yo no los compré. No, no. ¿Por qué... Bueno, ¿por qué siguen vendiendo...? Bueno, el Play 4, ¿qué crees que qué sistema ocuparon, güey? El formato... ¿Tú qué crees que es ese disco, güey? ¿Qué crees que es? ¿Un Blu-ray? Sí, es un Blu-ray, güey. ¿Y por qué no lo compraron? ¿Y por qué entonces en el Play 5 sacó su versión digital? Ah, güey. Porque ahorita ya no se está ocupando de eso. Pero siguen ocupando el... ¿Por qué sacaron versión? Porque son gente que está aferrada al Blu-ray. Hay gente aferrada. Es que mira, es que neta, güey. En serio, neta. ¿El Blu-ray desde cuándo salió, güey? Desde 2005. Desde 2005. 2005, mejor. ¿Y entonces por qué están sacando... Sacaron... ¿Por qué sacaron de... Digamos... Ya no olvídate que el Play 3 empezó a ser Blu-ray. ¿Por qué el Xbox One, el Play 4 sacaron Blu-ray? No mames. El Wii U, aunque digan... Güey, esos güey son... Pero su formato de disco es Blu-ray, güey. Te voy a hacer un comentario que dijo mi canal Pogar Latina. Porque la gente es pendeja. Es que no, güey. Bueno, eso ya es cosa diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo sacaron, güey? ¿Por qué? Porque tienen esa mentalidad que dijimos al principio de este video. Que ya llevo una hora. Nomás porque te pueden... Te aferras, güey. A decir... El disco físico es mío. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Dijeron ellos... ¡Má, pendejito! El disco es tuyo. Pero para poderlo jugar y tener actualizaciones, te tienes que conectar a internet. Porque el juego es mío. No es tuyo. Te lo estamos rentando. Que fue lo que recordamos en un principio. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso ya es como que... Entonces... Por eso... No, no, no. Estás diciendo de los discos. Por eso le dejaron la charola, güey. ¿Quieres pagar más? Te paga por la charola, güey. Por el lector de discos. Pero eso no tiene nada que ver. El juego... No, sí, sí. Tiene mucho que ver porque es más caro. ¿Sale? ¿La vas a pagar por eso? Y como en mi caso, güey. Como en mi caso. Güey. Ni siquiera tienes discos, cabrón. Tú lo vas a pagar. Bueno, es más, es más. Mira, yo estoy viendo que eso es como... No más dime si si es así, no, güey. Estás comparando, güey, tu punto de vista con lo mejor con lo que tú crees, güey. Pero neta, güey. Eso es de creencias, güey. Tú tienes internet. ¿Tienes internet, sí o no? Sí. Ah, chingada. No, no, no. Ponte a investigar si el Blu-ray fue un fracaso o no. Es más, no me creas a mí, güey. Ni mis creencias. Yo estoy hablando no tanto de que... No es cuestión de fe. No es lo que yo creo. Es como le dije a un güey, a una vieja del trago. Pues no me creas a mí, güey. Investiga y dime si fumó tu Blu-ray. Fue un fracaso que no tiene nada que ver con que si sacaron su asesor y que fue mejor. Ahorita ya no se utiliza y ya su... Te hago una pregunta. Tú usas esos focos de este... Se me fue el nombre. De que tengan su... Ese me fue el nombre. ¿De los viejitos? No, de los viejitos de los... Bueno, estaño creo que se llama el... Algo que yo sepa porque eso ni sé, güey. Sí, sí. De los foquitos de antes que se fundían cuando se reventan. ¿Tenían un alambrito en el aire? Ah, sí, claro. ¿Tú los usas? Creo que ya no. Ya no, ¿por qué no? Porque ya nos ocupan. ¡Un éxito, güey! Claro. ¡Síganos comprando, güey! Pero ya nos ocupan. Pero es un éxito de hoy en día. ¿Por qué no los compras, güey? Porque ya no. Porque es una tecnología vieja, güey. ¡Oh, ah! Porque hubo una evolución. Sí, güey. Pero eso no tiene que ver con el éxito. ¿Cuál es la evolución de hoy en día? Bueno, pero... Y aparte también. Pero chécalo. Neta, neta. Chécalo. Bueno, no me crees a mí. Neta, no me crees a mí. Chécalo, güey. Chécalo, chécalo, chécalo. Ya vi dónde... Es que ya como que te comprendí, güey. Pero neta que no, güey. Neta que... Es que estás confundiendo que no haya un sucesor. Si no hubo un sucesor, estás diciendo que no fue exitoso. El... ¿Cómo se llama? Las cámaras... Las cámaras, digamos... Este... Las... Las de Nokia, güey. Fueron exitosos, ¿no? Las cámaras esas de... No, ¿cómo se llama? Del güey ese que antes... Fue la compañía que se fue a la mierda. Donde nosotros tomábamos fotografía. Kodak. Kodak, Kodak, Kodak. Fue un éxito, ¿no? Porque no tenía competencia. Es que no, güey. Es que es una... Pero fue exitoso, ¿sí? O sea, independiente si no... Independientemente si no... Hoy en día está... Está Fujifim. Está Panasonic. Sí, güey. Están las de TLR que está. Pero es que una cosa es de que si tengo... Están Nikon. Están las... Si me acuerdo el nombre. Las... Pantronic, o algo así se llaman. Y un chingo de cámaras. Sí, hay un chingo de cámaras. Sí, yo lo sé. Porque ahora hay competencia. Y hay quien gana. Los que venden. Las compañías de tecnología o nosotros. Pero es que no tiene nada que ver, güey. Como dijiste, es que... Porque no hay competencia. Pero... Pinche Dencho 2. No mames. Sí fue exitoso, güey. Cuando digas un... A ver. Este... Bueno, bueno. Ya, Naspat. Ya finalizamos. Porque ya no... Tú por qué... Tú por qué... Me vas a decir que Telmex fue exitoso. Y no lo es exitoso, güey. Independientemente de si... Si es una culera. Si no tuvo competencia. Es un monopole. Pero es exitoso. Ohorita lo busco. No, ahorita. Hoy en día. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Porque ya hay competencia. Cuando no había competencia, pues obviamente va a ser exitoso porque no hay competencia. Y el teléfono en su momento era carísimo. Estaba de los ochenta, setenta. Era carísimo. El teléfono era muy caro. Porque no había competencia. Existe la competencia. Baja los precios y aumenta la calidad. Porque hay competencia. Y eso es lo que te quiero dar a entender. ¿Sabes? Eso... Así es siempre. El Blu-Ray... El Blu-Ray sí tuvo competencia, güey. Nada más que no sé si tú lo dirás a ver. Pero es que... No conociste. Pero estás hablando que ni siquiera escuchaste el HDB. La Dreamcast era una pinche consolona. Consolona. Ajá. Tenía mucha competencia. Ah, es más, fíjate qué bueno que... El Dreamcast fue... El Dreamcast fue... El Dreamcast... Para ti fue una consola buena. Chingona. Chingona. ¿Muyó su asesor? No. ¿Muyó? Exacto. Tenía mucha competencia. Exacto. PlayStation 2. Pero ese tiempo fue exitosa. ¿No? Bueno, no. Bueno, comercialmente, pero al principio... Tampoco, tampoco. Y las demás consolas no tenían lo que PlayStation tenía. Lo de Dreamcast tenía. No lo tenía. No tenían la Virtual Memory. ¿Lo tenían? Sí. ¿La Virtual Memory? Por ejemplo, ese cuenta que del Wii tú me dijiste... El Wii, por eso te dije, ¿fue exitoso o no? El Wii. Vendió 100 millones. Sí. Más de 100 millones, exacto. Sí. Y tuvo su asesor. Sí. Fue un fracaso que fue el Wii U. Sí. Exacto. Pero dices, como fracasó el Wii U, entonces no fue exitosa el Wii. Pero son dos consolas diferentes. Exactamente. Ajá. Exactamente. El Blu-ray, güey. Neta. Todo su asociador que fue al DVD. ¿El Blu-ray del DVD? Fue sucesor del DVD. Ah, el Blu-ray fue sucesor del DVD. Obviamente fue exitoso, pero como ya la tecnología como tú está cambiando, ya no pudo ver un sucesor de Blu-ray. Ya no pudo subsistir. Exactamente. Darwin nos dijo, aquí va a subsistir la especie dominante. Pero eso no quiere decir que nunca fue exitoso. Que ya no, que ya después ya no pudo ver un Blu-ray 2 en formato físico, porque fue el extreme y lo mató. Si fueran chingones los dinosaurios nos siguieran dominando. Eso obtuvimos. Eso obtuvimos. O sea, después les dijimos desde un principio. Nos vemos en la próxima y felices juegos chavales. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.